La tira un poco arriba y se apoye con la misma gravedad, ¿cachai? Más arriba de la mano, ¿por qué? Yo puedo agarrar más, como la tira, que no te toque. Ahí ya, te pido. Ahí, con esto, se toma con estos precios. La cuerda tiene que estar en las palanches de la tira. Pero tienes que igual tirar a tu tira, para poderlo dejar al aire. Siempre en el tira, pero lo puedes latir un poco. Eso. Ya viste y le diste. Sí. Sí. Mi amor, es mayor de 14. Sí, mayor de 14 puede, porque la fuerza no te da. ¿Quieres tirar? Sí. Es zurdo, 10. Es 10. Ya, ya. No sé. Es que pucha. Mira, te voy a mostrar cómo lo hago yo para que cachai. Pongo, ¿cachai? Y es así, como una L. La flecha no puede estar así. Y yo, ya. Paro, ¿cachai? Este brazo.